¿Cómo quedarse atrapado para siempre en Pokémon? Este video es una segunda parte de este de acá que hice hace meses. Sería mejor que vieran ese primero. Pero bueno, a lo que me refiero con quedarse atrapado, es una situación en la que no importa lo que hagas, no podrás continuar con tu aventura, pero solo si hablamos de usar este único juego. Ya que si metemos en lo online, o el poder intercambiar Pokémon con otros juegos, sí será posible salir de estas situaciones. Así que tendremos reglas, el no usar códigos de trampa, alguna modificación del juego y ninguna actividad online. Nos quedaremos solos con el juego de turno y nada más. Agregando algo, no usaremos ningún bug o glitch. Nos quedaremos atrapados siguiendo únicamente las mecánicas y características que nos ofrezca el videojuego. Bueno, sin más floro, estas son otras tres formas de quedarse atrapado en Pokémon. Atrapado en Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha. Este método no se puede hacer en los juegos originales, por un tema de validación. Bien, necesitamos estos requisitos o pasos para quedarnos atrapados en estas versiones. No debemos obtener la flauta Eon. Este objeto clave te permite volar con Megalatias o Megalatios. Si lo obtenemos, será imposible quedarse atrapado en cualquier lugar. Así que debemos evitar pasar por el evento del legendario, que es cuando te la dan. Llegar al lugar de turno y usar su centro Pokémon. Esto nos servirá por si nos debilitan a todos nuestros Pokémon. De ser el caso, apareceremos siempre en este pueblo. Liberar a todos los Pokémon que tengan o puedan aprender surf o vuelo. Aquí está la diferencia entre los originales y los remakes. En la tercera generación, no se puede liberar a todos los Pokémon que conozcan la máquina oculta surf. Siempre te dejan con al menos uno que tenga este movimiento. En cambio, en los remakes, puedes liberar a todos los Pokémon libremente. Finalmente, debes tirar todas tus Pokéball. Por si queremos asegurar, tirar todos los objetos. Y listo, luego de realizar todos estos pasos, nos habremos quedado atrapados para siempre en Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha. Ahora la explicación. Estamos totalmente rodeados de agua. La única forma de salir es usando surf o vuelo. Y no, no tenemos Pokémon que puedan aprender estos movimientos. Porque se supone que los liberamos a todos. Si tenemos la caña de pescar, podemos encontrarnos con Pokémon de tipo agua. Pero no podremos capturarlos porque no tenemos alguna Pokéball. Debimos de haber tirado todas. Y no, no podremos comprar nuevas Pokéball porque en estos lugares no hay una tienda Pokémon. Es extraño que hayan quitado la validación de poder liberar Pokémon con surf. Yo supongo que los desarrolladores se confiaron por la flauta E.O. y el Dexnab. Así que por todo esto, únicamente podrás salir si usas alguna actividad online. Por cierto, para el caso de Puebla Zuliza, es necesario encontrar las Pokéball ocultas y tirarlas. Una está en las afueras de la Cueva Granito. Y la otra está en la misma cueva. Para este lugar también tenemos que haber vencido al Quinto Gignasio. Para el que Señor Arenque ya no esté disponible. Nos quedaremos sin la posibilidad de entrar en Ciudad Azafrán en Pokémon Rojo, Azul y Amarillo. Las entradas a esta ciudad están bloqueadas por unos guardias que están sedientos. Tanto que no te permiten entrar a esta ciudad. Sí, eso la verdad no tiene mucho sentido. Pero la cosa es que debemos darles algo para tomar. Solo de esa forma nos dejarán entrar. La bebida que estamos buscando se encuentra en el centro comercial de Ciudad Azulona. En estas máquinas puedes comprar refrescos, que nos servirán para entregárselos a los guardias. Pero ojo, dije comprar. Estos refrescos cuestan. Entonces aquí es donde está la magia. Debemos buscar la situación en la que nos quedemos sin dinero para siempre en el juego. De esta forma ya no podríamos comprar las bebidas y no podríamos entrar a Ciudad Azafrán. Bueno, para quedarnos atrapados en el juego tenemos que realizar los siguientes pasos. Derrotar a todos los entrenadores posibles. Recordemos que al derrotar a un entrenador ganamos dinero y no queremos eso. Así que debemos combatir con todos los que sea posible. Encontrar y tirar o vender todos los objetos. También es posible ganar dinero si vendemos nuestros objetos. Por lo que debemos encontrar todos los que estén ocultos en el mapa y luego tirarlos o venderlos. Agarrar todas las fichas gratis del casino y gastarlas. Con las fichas del casino puedes canjear MTs, que puedes vender para conseguir dinero. Puedes obtener fichas del casino comprándolas o jugando. Pero ese no es el problema, ya que empezamos con cero fichas. La cosa es que algunos NPC te regalan fichas. Además de que puedes encontrar algunas que están tiradas en el suelo. Así que debemos agarrar todas estas fichas gratis y gastarlas jugando. No tener un Meowth ni un Clefairy. ¿Por qué es necesario no tener estos Pokémon? Pues lo que pasa es que Meowth puede aprender el movimiento día de pago. Movimiento que esparce dinero cada vez que se usa. Al finalizar el combate, el jugador recibe una cierta cantidad de dinero. Que es justamente lo que queremos evitar. Así que por eso es necesario no tener un Meowth. Por cierto, el movimiento día de pago es una MT, por lo que debemos tirarla. La razón por la que no debemos tener un Clefairy es similar. Este Pokémon puede aprender Metrónomo. Que es un movimiento que utiliza al azar casi cualquier otro movimiento que existe en el juego. Y día de pago está dentro de esos movimientos. Sí, es una probabilidad realmente pequeña. Pero puede pasar. Así que por esta razón no debemos tener un Clefairy. Por cierto, Metrónomo también es una MT, por lo que debemos tirarla. Finalmente debemos gastar todo nuestro dinero. Podemos hacer esto al comprar bastantes objetos y luego tirarlos. Luego de haber hecho todo esto, ya no habrá forma de generar dinero. Por lo que no podremos comprar los refrescos que nos servían para dárselos a los guardias. Por lo que jamás nos dejarán entrar en Ciudad Azafrán. Nos habremos quedado atrapados en Pokémon Rojo y Amarillo. Solo en estas versiones. Porque para Pokémon Azul nos falta un paso más. Liberar a todos nuestros Pokémon y quedarnos solo con un Pokémon de tipo fantasma. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque en Pokémon Azul puedes encontrar como Pokémon salvaje a Meowth. Y estos Meowth pueden utilizar el movimiento día de pago. Por lo que si te golpean cae dinero y al vencerlos obtienes ese dinero. Pero día de pago es un movimiento tipo normal. Por lo que si tenemos solo Pokémon de tipo fantasma, este movimiento no nos afectará. Por lo que nunca se esparcerá dinero. No puede suceder lo mismo con Clefairy y su metrónomo. Porque este Pokémon solo aparece en el monte Moon y en niveles bajos. Por lo que todavía no ha aprendido este movimiento. Luego de haber hecho este último paso nos habremos quedado atrapados también en Pokémon Azul. En los remakes Rojo Fuego y Verde Hoja esto no se puede hacer. Ya que en estos juegos existe el objeto clave llamado Busca Pelea. Que te permite enfrentarte contra otros entrenadores que ya hayas peleado. Por lo que en estos juegos nunca te quedarás sin la posibilidad de ganar dinero. Además, en estas versiones la bebida que debemos darle a los guardias es un objeto clave de nombre T. Pero bueno, ahora estamos hablando de la primera generación. Por lo que los guardias tendrán que morir de Zed. Sin la máquina oculta Surf en Pokémon Rojo y Azul. Podemos hacer imposible la obtención de esta máquina oculta. En estos juegos esta máquina oculta se encuentra dentro de la zona Safari. Y con esto ya deben hacerse una idea de lo que va a pasar. Pues como sabemos, para acceder a la zona Safari debes pagar tu entrada. Pagar, o sea necesitas dinero. Dinero que nos podemos prohibir ya saben cómo. Los pasos para realizarlo son exactamente los mismos. Con la diferencia de que esta vez no funcionará en Pokémon Amarillo. En esta versión si no tienes dinero no podrás ingresar a la zona Safari. Pero si insistes el NPC te dejará entrar. Aunque solo con una Pokeball Safari. Pero eso no nos impide conseguir la máquina oculta Surf. Pero bueno, en Pokémon Rojo y Azul si es imposible entrar a la zona Safari sin dinero. Por lo que no habrá forma de continuar con el juego. Nos habremos quedado atrapados para siempre. Y eso ha sido todo el video. Aún quedan varias formas de quedarse atrapado. Yo creo que ya toca ir a otras regiones. Espero que les haya gustado el video. Adiós y hasta la próxima.